hola adictas y adictos al freestyle vamos a reaccionar disfrutar de la batalla entre satin y teorema a ver qué tal estuvo vamos al intro y empecemos si te gusta el freestyle que creo que si o si no no estuvieras aquí te invito a disfrutar el remix que realicé para mechita básicamente cogí uno de sus mejores minutos y lo convertí en una canción salió algo así bastante interesante les voy a dejar un pedacito para que lo disfruten sabe lo lunes la gente lo asume esto entonces ahí abajito en la descripción vayan a darle play y me ayudan un montón o al final de la pantalla o entrando a mi canal empecemos con la batalla vamos a su ingreso voy a hacer historia que mi nombre no te lo sacarás de la memoria voy a hacer historia soy el único moto moto que va a alcanzar la gloria que no que me conozca al tarado me lo celebra la gente del estrado a mí no me baja ningún retrasado para sacar a satin tiene que traer abogado ahhh buena ahhh buena ahhh buena ahhh buena En los eventos Última de una se los digo Soy de malas pulgas pero de buenos trigos Hermano, esto es una maraca Le gano lo culéo y me fumo un culo en una hamaca Yo soy el yo que tengo sacado el rollo Tu super yo es como dos super pollo Me he donado un arresto domiciliario Son salsas al pesto encima del escenario Uhhh Saca mala marea Buena Ok Ok No voy a hablar de la god level Sal por allá todavía puedes Ok No voy a decir que yo soy flaco Ni que hablar de tu cuerpo Eso sería flaco pero hablan de tigre Y justo tengo un tigre Nací para esto Última El tigre en la espalda y el dragón de frente El tigre en la palabra y el dragón de mente No es un error es que tengo otra mente Y tengo un tercer ojo justo en medio de la frente Ok Es como una montaña rusa Teorema empezó como bajito Después lo subió mucho Después lo bajó otra vez Después lo volvió a subir Y lo terminó altísimo Satín fue muy plano Unos, unos, unos De pronto un 1, 1, 5 Así se mantuvo Para mí estuvo mejor teorema Pero tampoco fue una locura Solo los picos altos Que eso sí me gustaron Vamos a ver Vamos con los objetos Ok Esa cámara Ok Ok Buena Que bien Buena King Kong King Kong Buena Esa cámara me desespera No me gustó mucho ninguno La verdad Los dos Siento que los picos más altos Los tuvo teorema Y el problema de Satin Es que veo que rima mucho Con la misma rima Por ejemplo Esa que estaba haciendo Soy King Kong Todo muy chévere Pero la embarró cuando King Kong Y lo rimó con Lo terminó con King Kong Entonces pues como Pierde todo el poder Y cae muchas veces en eso En empezar la rima Con una palabra Y terminarla con la misma Entonces pues sí rima Pero pues porque es la misma palabra Entonces No sé Ok Sueltando Un robo Yo rapeo loco Y jamás me deprimo Sé que cuando rapeo Te pido el mejor estilo El peorismo Está rapeando Me dio jimmy Como siempre aburrido Este Juan de Foam Dijo que está renovado Y estaba engreído Mejor maten al teorema jimmy Traigan de vuelta Que rapeo contra asesinos Que le digo Que le digo Que le digo Se supone que era Representante del Freestyle latino Que le digo Pues dime Que le digo Que le digo Cabrón Que yo ya sigo Que sigo Sí 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 Si todo sabe que tu muerte a causa de esa team Sabes que cuando entro siempre me pego al fin Hey yo rat madafucka, teorema, rest in peace No mato afuera que yo voy a representar la mantera Yo sé si pongo en el parque que el hardcore le queda Rest in peace al hijo de perra Me recuerda mucho a Khan, a Klan, perdón Última, última, última Guau, 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 le escumo la cara Guau, 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 en mi espada no está Guau, hijo de puta, no me ganas Lo que no se valora hoy, te recordará mañana Guau, 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 que se me recordará mañana Que el teorema te ganará y parece que es a ti Me fumó noquecilla por la rama Alfa y omega, tu alma no juega Teo, te calma, lo pega Te llovieron bendiciones, maldiciones, no me llegan Guau, 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 guau Bueno, respuesta. Ok, siento que, o sea, la batalla está un poco, lo siento, y más que yo soy súper fan de Teorema, pero siento que no está estallando, que están cumpliendo, los dos están cumpliendo. Aún así, debo decir que el cumplir de Teorema es bastante superior al de Satine, aún así me gusta la voz de Satine y me gusta que trata de implementar muchos flows. Vamos a ver cómo evoluciona en la liga. Me volví mucho. ¡Tiempo! Teo a veces tiene eso de palabras chéveres todo, pero pues no aplican, o sea... Plusvalía es simplemente la ganancia que queda de la venta de un producto que se ha generado. Por ejemplo, yo hago esta maquinita, me cuesta 5 pesos y la vendo en 10. Entonces la plusvalía serían 5, ¿me entienden? Aplica mucho aquí. O si la quieres hacer aplicar, puedes, pero... No. Y te lo damos en 3, 2, 1, 2, 1. Y un guapo, un compañero, se nota que no tiene ni brillo. Satine perti un culiado, te echó al bolsillo. Que gano a dos y le gano a todos tus niños. Ganar esta batalla es robar del tú y tus niños. Se ve muy bien. Por la huella que nunca haría. Pero, je, en el pick mi cabeza está nunca fría. Hablamos de cable plus, mi luz es la de Jesús. Te falta actitud y también plus, valía. ¿Tú lo hacías? No, nunca. El teo es como tu tan camón despertando de la tumba. Y alguien a dos respondiéndote todas tus preguntas. Y te las responde todas y encima todas juntas. Bueno. O que no ha respondido, Cash. Yo soy drogadicto, traje droga en los pumbas. Pero tu alma dice basta, ya que yo soy ayahuasca, la droga de la jungla. ¡Rico! Un dragón prendido, un dragón dentro del sonido. Juego vivo, el chip hop conmigo y no contigo. Te traje los sesos sórdidos, no te tiro de obeso mórbido, ya que sos un hecho lógico y yo tengo un pecho incógnito. ¡Buena! ¡Soy como un cógnito, que rollo era oculto, de culto, justo entró a mi hijo! ¡Se responde del pumbas, le echo la culpa! Y sé que responde todas mis preguntas. Curiosamente responde todas juntas. Se droga en ayahuasca, pero solo es que se droga en la jungla. ¡Dejémoslo pasar tranquilos al inocente! ¡Nel es algo diferente! Me gusta ponerla respondido. ¡Dulza al niño, que incompetente, hizo sufrir a la única alma inocente! ¡Hijo de puta, le dano! ¡Buena! ¡Y yo se la desato! ¡Soy como John Quinn mientras lo maltrato! ¡Hijo de perra, tocas a mi perro y te mato! ¡Uf! ¡Buena! ¡Le maten un bomb! ¡Yo se los digo! ¡Tú único brillo fue el batallado conmigo! ¡Tú único brillo fue el batallado conmigo! ¡Tú único brillo fue haber debutado contigo! ¡Va, no se fue un auto punch! ¡¿Cómo le hacen eso a Satine?! ¡¿Acaso no entendí ya?! ¡Si fuera por mi cuerpo ni cagando estaría aquí?! ¡Uni va! ¡Qué loco me quiere hacer sentir mal! ¡Qué fatal! ¡Me insulta mediante una base de boom-bap! ¡Lo único que no se hace es insultar haciendo rap! Empezó muy bien Incluso yo dije, si lo mantiene va a ir muy por encima de Teorema Pero después se le fue cayendo y ese auto punch fue como ¡pah! O sea, porque le dice, básicamente le dice Ah, tu gran brillo es luchar con asesino Y mi gran brillo es luchar contra ti O sea, como Bro, pues O sea, quiere decir que tú eres menos que Teorema En fin No sé Me estaba ilusionando Satine Porque dije, uff, le vale Y no supo remontar ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Listo! ¡A la cuenta de 3 Santiago! ¡1, 2, 3! Le doy gracias a todas las personas por el ruido Igual soy de Santiago Y gracias a ustedes, estábamos a sentir que alguien hoy en día está conmigo Pero Teorema es así de desagradecido Que le puede dar las gracias a todo el mundo ignorando que es un cañetino He dicho cañete más de 100 veces en todas mis batallas Si yo nunca he dicho que soy cañetino Que se termine la batalla Es lógico De hecho es lo que más dice Teorema Sea re claro En serio, no hay ni una batalla en que no haya de Cayetano o Cayetino o algo así Te presento en el corazón Y vos siempre habéis de Santiago Soy de Santiago ¿Cuándo nombráis a tu población? Teorema Ey yo, ey yo No quiero que se genere un estrés Estoy de una población de peñaflor Donde el hambre carece Y que hay las praderas tres Donde a más de algunos Nos quisieron poner el pie Para tener una población de mierda Mira mamá Donde llegué Bueno Ok Mamá debería estar feliz Mira mamá Donde llegué Su hijo llegó hasta aquí Sí compañerito Porque hasta aquí llegaste Asentiste Le pusiste Pero aquí cagaste Flojo los dos Creo que se atiene un poquito mejor Es verdad Es verdad ¿Acaso no entiendes rima? ¿Acaso tú la mente Tienes tendencia a suicida? ¿Acaso no entiendes Que lo que empieza termina? Y que la muerte También va de la mano Con la vida La muerte te enseña A valorar la vida Eso lo entendí Y me lo dijo en suicida Buena Antes de darse La despedida La muerte no se me olvida Esa mierda Se la dijo en suicida Y yo le dije Lo que empieza termina ¿Sabéis por qué Se lo dijo en suicida? ¿Por qué? Se colgó de un puerto Sabiendo que el loco Ya estaba arriba Buena Se habla mejor Que ha votado O sea Habla de la BBM ¿Verdad? Porque lo que empieza Termina Y lo que viene Se va Buena Eh Es cierto Pero yo Le pego El trazado Lo que viene Se va En la disco El tarado Porque me puedo Oír Pero no me quita Lo bien bailado Nadie te quita Lo bailado Es una escrita Y el te quita Lo pausado El key El key Lo tengo unificado Teorama mejor en sí Con el key multiplicado Yo teorema loco No es real Lo mando pa' que el coche log Lo reviva igual Te saco la crenta Esto es Dragon Ball Porque Satin solo se sustenta Va a ser pa' Última Esa Esa fue la mejor rima De todas Eh La batalla Estuvo un poquito down La verdad Estuvo como Me Me apagó un poquito Me quitó la energía No se los puedo negar Gente No hubo picos así Súper grandes De ninguno Pero teorema Con su flow Relajado Si se siente Bastante por encima De Satin Sin brillar teorema Satin no Satin tiene buena voz Pero cae mucho En las repeticiones De las rimas Lo que les digo Pone plátano Dice Ta 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 Otra rima Por ejemplo Tengo este plátano Eres un pinche gusano Te voy a dar En la cara Con el plátano Otra vez Entonces plátano Plátano Y así completa Muchas rimas Eso Eso le tiende a restar Muchos puntos En este tipo de formatos Y también Muchos autopunch Yo conté como Tres cuatro autopunch A sí mismos Entonces claro Eso también Le quita En general Bien ganada De Teorema Pero hay que Aceptarlo No fue un teorema Brillante Fue un teorema Normalito Y es curioso Porque el teorema Es increíble Pero aquí Fue muy normalito Y ese teorema Normalito Le bastó para ganar Like Comentar Suscribirse Y todas Esas cositas Adiós